bienvenidos a estas charlas con sabor latino y caribeño desde cada banco de desarrollo de américa latina y el caribe en la edición número 44 de fitur la feria internacional de turismo la más importante en el planeta estamos en madrid nada más y nada menos que con un café hondureño y comienzan a mi hija de salud así le doy la bienvenida a la ministra de turismo yadira gómez que realmente tengo el honor de compartir con usted aquí vamos a qué piensa de café rico mire de verdad reconozco que tiene esa acidez como nos ha dicho nuestro barista porque hemos estado disfrutando de experiencias esta es una muestra de las cosas maravillosas de honduras y honduras y que realmente quisiera que usted también nos comente adónde la trasladan esos sabores de su tierra donde vamos bueno vamos a ir a pofanes a lo pan es uno de los centros que produce el mejor café y bueno la verdad no son ocupantes vemos también esperanza tenemos el café de mañana la zona de las montañas del café alex de pep y el pan es el es nuestro pueblo maya que en realidad los arqueólogos nombran el pan como el parís de la época de la civilización o sea que los invito a que conozcan esta cultura maya en una se están haciendo investigaciones grandes la verdad conocemos relativamente poco pero que es una de las civilizaciones más grandiosas que ha tenido la humanidad para invitar por supuesto y una de las cosas importantes que se está también demostrando es que nuestra región latinoamericana y en este caso de honduras también con todo lo que significa la cultura ancestral están apostando también a esta riqueza turística sostenible de crecimiento de creatividad innovación como ha sido este tránsito de honduras en estos últimos años tengo entendido que los números han aumentado en términos importantes en materia de turismo como se está viviendo eso la verdad es que estamos muy optimistas porque el fondo le está apostando a tu vivir hemos visto que puede ser un plazo de desarrollo para nuestros países de fuente de empleo de captación de vivis y la verdad que tenemos todo tenemos turismo de sol y playa pero también tenemos un turismo interno de montañas tenemos también muchísimas aves centroamérica por su honduras está en el centro de centroamérica entonces vienen las aves del norte que vienen a hacer también en honduras y también la del sur cuando en américa latina en américa del sur pues el invierno entonces tenemos una gran riqueza de aves que es otro segmento de turismo que estamos en américa tenemos turismo religioso de más en más tenemos una riqueza de iglesia donde la comunidad española en la embajada española nos ha ayudado a restaurarnos y que hoy por hoy son religiosos importantes que y los visitantes quieren conocernos tenemos el turismo también de nuestras riquezas de etnias que también queremos incorporar que han estado un poco abandonados un poco con el fío honduras tiene alrededor de siete etnias que hoy se están potencializando en el turismo que son parte de esa riqueza cultural gastronómica de música y queremos mostrarla también usted como ministra de turismo cuáles son los mayores desafíos tomando en cuenta que toda la región es tiene muchísimo potencial pero en este caso de honduras a qué están apostando bueno nosotros estamos ahorita en el proceso de lograr nuestra en la turística estamos y me queremos y es bueno tener precisamente en nuestros proyectos tener una buena es bueno tener si bien es cierto tenemos universidades que ya dan en la carrera turística pero no han tenido el impacto que nosotros no haciéramos mejorar esa calidad porque en realidad en cuanto en cuanto a belleza naturales honduras lo tiene tenemos el segundo arrecife coralino por ejemplo en isla de la bahía son honduras son los hospitales tenemos apart también y como les decía tenemos muchísima riqueza natural tenemos un área en honduras y es como el amazonas es el pulmón de penelos queremos hacer también el turismo de aventura pero nuestro reto es un poco de infraestructura tenemos que mejorar la infraestructura y tenemos que mejorar también la calidad de visita pero es un reto que lo estamos enfrentando y una de las cosas importantes en esta feria son las conexiones son las alianzas que se sellan porque un país realmente no puede hacerlo solo y en este caso caso como banco de desarrollo américa latina también con la organización mundial de turismo están sellando acuerdos unas guías importantes para el crecimiento para el impulso del turismo sostenible cuéntenos qué significa está estas alianzas lo que se ha firmado si realmente estamos muy contentas de haber sumado con el tap porque con ellos esperamos tener ese enfoque que necesitamos tanto y aparte sostenible como también en las áreas de inversión y infraestructura vamos a presentar proyectos de inmediato bueno vamos a hacer esta guía de inversión estamos muy contentos y esperamos trabajar juntos realmente para darnos ese enfoque para convertir honduras en un país con mucho que viene si tuviésemos que a ver pensar en algún titular en alguna historia que se pudiese conocer y multiplicar en el mundo acerca de honduras cuál sería y bueno en primer lugar aunque es un país que no es muy conocido en el mundo pero que queremos darlo a conocer por toda esa riqueza y ese deseo que tenemos de salir adelante y no queremos que a cantora de feste y nosotros tenemos raíz sino que vamos así de reggae mucho mejor y con la ayuda de todos yo creo que no vamos a lograr muchísimas gracias gracias y gracias a ustedes también por estar presentes aquí en esta feria internacional del turismo en madrid y con esta oportunidad que tenemos en las charlas con sabor latino y caribeño degustando sabores desde el café chocolate es nuestro ron nuestra riqueza exaltando la gracias a café y banco de desarrollo de américa latina y el caribe y por supuesto nosotros seguimos aquí el cafecito nureño maravilloso ajá 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 gracias